Una idea técnica de cómo se va a manejar el transporte en general va a ser un enfoque muy claramente porque va a ser una de las grandes directrices que va a tener en su momento la COMEI. No es tanto el tema de la tarifa, sino el tema de qué tanta persona, qué tanta gente utiliza el transporte público. Si una vuelta de un camión tiene un costo y va una persona, pues todo el costo lo tiene que dividir entre una persona. Si a esa persona van dos mil personas, pues obviamente el costo es mucho menor. Lo que tenemos que hacer es que el transporte público sea muy eficiente, sea cada vez mejor para que cada día el usuario lo utilice más y de esa manera sea rentable y al mismo tiempo el usuario tenga una mejor calidad.